Ey, ey, la tierra tiembla cuando te mueves Ya por mí te doy de viernes a jueves, eh No hay quien lo releve, tienes un viejo 9.9 La nena top, te voy a echar todo el otro Chiquita y peligrosa como un aglom Y acasuna su story, mucho menos TikTok Yo soy fan de ella, estoy pendiente de esto De esto es un movimiento, para secular un evento Ven, jódeme los sentimientos Y te compro un apartamento Mándate conmigo en el Ferrari que me sobra un asiento Tú vas a ser mía, lo presiento Aunque detrás tienes que tener 200 Te voy a tirar de 1500 Dime vos Sorry papi, yo no soy tu mami Yo hago lo que yo quiera Y también tengo lo mío en la cartera No sé cómo va a ser, dime qué tengo que hacer Ya mismo va a amanecer, a ti te doy hasta la clave de mi ser Quiero comerte como ser, como te llama No podemos conocer, te juro ser un placer Esos ojitos te lo hicieron a pincel Otro como tú no vuelve a nacer Ese culo es arte de exhibición Si quieres yo pago una suscripción Diosa, esa es tu definición Te quiero con todo y la bendición Única, no tiene nada mala Tú te mereces caminar en pasarela Fumiloso, se ponen como espinela Quiero hacerte un gol y que suene la buzuela Algunos piensan que es de Venezuela Pérate perra, ahí está la candela Mami, tú eres mi santa Mami, tú eres mi santa, yo te prendo a vela Esperando que me quieras Sorry, papi, yo no soy tu mami No, yo hago lo que yo quiera Y también tengo lo mío en la cartera Sorry, papi, yo no soy tu mami No, yo hago lo que yo quiera Y también tengo lo mío en la cartera Y también tengo lo mío en la cartera Después de ir a ver ¿Qué es lo mío en la cartera? What the hell?